Así estuvo el mercado inmobiliario en Lakes of the Meadow en septiembre del 2022. Al final de septiembre encontramos en las casas unifamiliares 18 casas para la venta, dos bajo contrato, una vendida. El precio de venta de $337 dólares por pie cuadrado bajó un 8%. En cuanto a las villas, tenemos una villa para la venta de tres habitaciones y dos baños, dos villas pendientes de cerrar y una villa vendida de dos habitaciones y dos baños con un precio de venta de $409 dólares por pie cuadrado, un aumento del 6%. Tenemos 2.5 meses de inventario. Este es un indicador de un mercado de vendedores, pero el mercado se está enfriando, especialmente para las propiedades unifamiliares. Visita el link que dejo en la descripción y suscríbete a mi canal para recibir las actualizaciones de cómo está el mercado inmobiliario en Lakes of the Meadow.